¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Canal Guaraman. Hoy vamos a revisar cómo hacer el cambio de una de las piezas que es igual fundamental para el sistema refrigeración que es el distribuidor de agua, una pieza que es difícil de ubicar, difícil de encontrar y la vamos a poder revisar primero en el manual en este caso de partes del vehículo para más o menos identificar dónde está y luego de eso vamos a pasar a desarmar para que vean un poquito cómo es posible sacar esta pieza que como decías de difícil acceso. Vamos a poder obviamente quitar esta pieza, reemplazarla en caso de que se haya deteriorado, se haya hecho tiras o podamos ver si efectivamente tiene algún conducto tapado y eso nos va a permitir de alguna u otra forma tener nuestro sistema de refrigeración del vehículo en óptimas condiciones. Así que pasemos a primero revisar dónde está ubicado, veámoslo en el manual y luego vamos a pasar a desarmar. Así que comencemos con el vídeo. Bien, como decía vamos a pasar ahora a revisar el manual. En este caso, como se aprecia aquí, este caso está en la página 57 y nos va a mostrar toda la distribución que tiene nuestro sistema de refrigeración. Tenemos cierto lo que corresponde a las entradas y salidas de nuestro radiador, las mangueras de acceso, tanto la superior como la inferior y la zona del termostato, la zona de la calefacción y esta zona que está aquí es la que a nosotros nos interesa. Vamos a ver un poquito cómo es el funcionamiento. En este caso, desde el radiador, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestra manguera en la parte inferior donde pasa por nuestra cañería y aquí se conecta con una manguera también pequeña hacia el distribuidor y eso hace que el agua entre al bloc, se llene, ¿cierto? Y permita después el correcto flujo hacia la saliente, en este caso, de el termostato. Y ahí vuelve a entrar, ¿cierto? Al radiador. También este distribuidor de agua hace que el agua, ¿cierto? Caliente pueda ingresar por estos conductos, vamos a bajar un poquito, ahí, por estos conductos hacia la calefacción. Entonces eso permite tener esta vuelta, ¿cierto? De entrada de agua, salida y vuelve, ¿cierto? Al circuito. Y el último, ¿cierto? Que es una manguerita. Acá a lo mejor va a ser difícil de poder apreciar, pero esta saliente está por este lado de aquí. Este debe ser más que nada a lo mejor un motor o un dibujo un poquito más antiguo, no lo sé, pero el nuestro tiene la entrada que está aquí, la de la calefacción aquí y esta que está acá está de este lado, para este lado de acá. Porque esa manguera lo que hace va por detrás, ¿cierto? Se da la vuelta y llega a la zona del cuerpo de aceleración, la parte de la mariposa. Y ahí entra, ¿cierto? Con estas mangueritas que hemos explicado siempre, cuando el motor se acelera y se acelera, ¿cierto? Que había que limpiar. Bueno, esa es una de las mangueritas que hay que revisar y esa es la que nos permite saber qué temperatura tiene para moverlo desde una aceleración, es decir, pasar desde el motor en frío hacia el motor en caliente. Las revoluciones, ¿cierto? Varían. Eso hace nuestro distribuidor de agua. Así que ahora pasemos al vehículo, desarmémoslo y veamos cómo acceder y llegar a esta pieza para poder ustedes, en caso de reemplazarla, si se les llega a romper o cambiar alguna de estas piezas, como decía, las mangueras de unión, ¿cierto? De nuestro circuito de agua. Así que pasemos a desarmar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y si se puede apreciar ahí, ya tenemos nuestro distribuidor de agua, ¿ya? Este se saca con dos pernos, uno aquí y uno que está aquí abajito. Saca la manguera de acá, que la acabamos de sacar con la parte de admisión y sacamos estas dos mangueras. Y ahí se cambia este distribuidor con la empaquetadura, también se puede pedir esa empaquetadura, ¿ya? Y con eso ya hacemos el reemplazo, sacamos esta pieza, colocamos la pieza nueva, colocamos las mangueras y volvemos a armar todo esto de nuevo. Así que sigamos adelante. Y ya, y aquí está el distribuidor de agua, en caso de que ustedes lo quieran cambiar, es así, ¿ya? Debe tener tres, porque en algunas ocasiones lo venden de a dos, de dos salidas o entradas. Así que, traten de ver que siempre se da tres, no sé cuál es el número de pieza, como para lo mejor decirles y que lo compren directamente. Pero ya aquí está la pieza afuera, sacamos las mangueras que están ahí, lo dejamos libre. Así que, este sería ya el fin. Ya con esto uno, si lo quieren cambiar, lo cambian, ponen el nuevo y arman todo de nuevo. Bien, y una vez que efectuamos el cambio, aquí está la pieza nueva. Volvemos a conectar nuestras mangueras, ¿cierto? Esta es la del agua, esta es la de la calefacción y esta es la que viene desde el cuerpo de aceleración, la parte donde está la mariposa. Entonces, una vez que ya está instalado de nuevo, bueno, le pusimos un poquito de gasket, porque esta parte no tiene, cuesta un poquito encontrar la empaquetadura. Entonces, se le colocó un poquito de gasket. Y ya con eso queda instalado, ahora tenemos que volver a armar todo esto para atrás. Y con eso terminamos de trabajo. Y bien, ahí teníamos cómo sacar este distribuidor de agua. Como decía, es un poco complejo, hay que sacar muchas piezas. Si bien, de cierta manera, a lo mejor no es necesario sacar la parte de admisión, sí a lo mejor yo lo recomiendo, debido a que es más sencillo poder llegar a esa manguera, o sea, a ese distribuidor más que nada. Llegar a esa parte, poder de alguna u otra forma tener visión o visibilidad de esa pieza, porque con todo eso tapado es muy, muy complejo llegar ahí. Entonces, por eso a lo mejor es más fácil sacarlo así. Y se los recomiendo en sí sacarlo, no es, hay que atreverse. No les voy a decir que no es difícil, pero hay que atreverse, son un poquito unos pernos, desconectar unas mangueras, desconectar las líneas de combustible, como se veía en el video. Y con eso ya pueden acceder directamente, en ese caso, al distribuidor de agua. Así que, espero que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse al canal, dejarme ciertos sus comentarios en la caja de comentarios, y nos estaríamos viendo en un siguiente video de este canal, tu canal Guaramán. Hasta la próxima.